Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la meteorología en general y vamos a hablar con Núbel Cisnero, porque no podemos hablar con otra persona que no sea él. ¿Cómo andas, Núbel? Pero, ¿cómo estás? Alejo. Hoy más exaltado que nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estás afuera de cámaras haciendo gestos para todos lados, saludás a todos, le das besos a todos. No, pero hoy con una particular exaltación. Quería que saludaras a Virna, que Virna es una compañera que hace tiempo no la ve. Entonces digo, bueno, vamos a saludar a Virna que estaba justo en el móvil, porque hacía tiempo que no la escuchaba. Y bueno, la verdad es que es una alegría tremenda porque es una gran compañera. A partir de ver a Virna esta exaltación. No, para nada, al revés. Lo que pasa es que este espacio necesita eso. Necesita levantar. Ya que tuvimos gran aceptación con el tema de los grillos la semana pasada. Sí, sí. Eso pegó fuerte. Hubo mucha gente, te tengo que reconocer, compañeros del canal obviamente, bastante escépticos con respecto a tu fórmula. Sí, compañeros con nada no hablamos. ¿Eh? No, ya no hablamos. No cuentan. Fuera de concurso, como el carro en Chanaz. O sea, bueno, más no estoy muy joven. Me suena el niño, pero usted dice que los comentarios de los compañeros, que decían, hacían montoncitos, ¿conoce? Le decían, los grillos, ¿qué grillos? ¿Cuánto era? ¿Cuatro multiplicado por ocho dividido por treinta? Dicen, no seas malo. ¿Quieres te contar con una calculadora para ver el tiempo? Y encima te daban Fahrenheit, porque tenía que seguir haciendo cálculos para pasarlo. Ya es malo. Ah, bueno, pero ahí, la fórmula. Claro, después pasarla a euros. Y bueno, si empezamos así, la gente. Está muy bien. Noel, hoy vamos a hablar de meteorología pero espacial. Sí, hoy cambiamos, cambiamos totalmente, ¿no? Es decir, meteorología espacial. ¿Sabes lo que es la meteorología espacial? La verdad que no tengo ni idea, pero imagino que hay, que tiene que ver con cuestiones que pasan en el espacio. Exactamente. O sea, es una cosa bastante común, ¿no? ¿Cómo decir? Pero digo. Si es la verdad que le voy a dar el premio a usted, porque usted es la persona más inteligente que había visto acá. Madre mía, pero me refería a tormentas solares, cosas que pasan en el espacio que nosotros no conocemos y que quizás haya algún efecto o cuestiones que pasen, que estén relacionadas a cosas que pasan acá, abajo de la atmósfera. Están relacionadas directamente con lo que es la vida humana, con los seres humanos, con la sociedad, con la cateconexión. Vamos a ver. Bueno, primero que nada decirle que la meteorología espacial es una rama de la física, ¿no? Es decir, que es relativamente nueva lo que es la meteorología espacial. No hace mucho tiempo que se ha comenzado a estudiar la meteorología espacial. Y bueno, sí, es un poco como consecuencia de que se han visto determinadas consecuencias que ocurren en el espacio que tienen una relación directa con lo que es la vida humana, con lo que es la vida de los seres vivos. Tú directamente son los que son el espacio terrestre. Por lo tanto, ¿qué es lo que estudia? La meteorología espacial es un estudio de medición de diferentes parámetros, como por ejemplo el sol, el medio interplanetario, la magnetósfera, la atmósfera y por supuesto que la Tierra tiene que estar presente, ¿no? Realmente que son. Ese es el estudio. El estudio de esos factores a los que hacíamos referencia, indudablemente que tienen una relación directa con nosotros. Usted habrá escuchado hace, no hace mucho, es decir, como una tormenta solar muy importante. Y que se detectaron manchas en el sol bastante más pronunciadas o en mayor cantidad que antes. Más grande, inclusive. Y más grande, lo que podía preverse en mayor cantidad de tormentas solares. Exactamente. Bueno, por eso dijo, la tormenta solar tiene directamente relación. Es decir, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que se ha logrado? Bueno, son las tormentas solares, son las tormentas magnéticas y lo que son, lo que le llaman la variación de radio, ¿no? Es decir, son las tres ramas que en este momento se enfoca directamente en lo que es la meteorología espacial y que tiene relación directa con lo que son los seres vivos, con lo que son los que habitan la Tierra. Es decir, las tormentas, bueno, las tormentas, indudablemente que las tormentas solares, esto genera, indudablemente, es la interacción que existe entre los vientos solares y lo que son los vientos atmosféricos, prácticamente que a medida que llegan a la atmósfera se disipan, pero tienen sus consecuencias. Bueno, su consecuencia es, indudablemente, que más que nada afectan lo que son la parte de comunicación, afectan o pueden generar inclusive lo que es un colapso en determinadas zonas, determinado colapso en lo que respecta a las comunicaciones, también en otras, en las formas de vida, cómo llegan, cómo afectan directamente a los seres vivos del planeta. Y para eso hay una escala, es decir, una escala muy conocida, muy particular, digo, que indudablemente va del grado 1 a grado 5, que también se mencionó mucho, estuvo en auge cuando la tormenta solar esa importante, que como te decía hace un par de meses estuvo, que se generó, indudablemente, que estuvo afectando directamente lo que fue la vida en la Tierra. Va desde el grado 1 hasta el grado 5. Es muy similar a lo que es la escala de tornados, ¿no? Es decir, la escala de tornados es muy similar. ¿Qué significa esto? Bueno, que el 1 es el más leve y a medida que va avanzando llega hasta grado 5. ¿Qué es lo que implica eso? Bueno, que ante determinados movimientos que se dan las partículas solares, van a tener más afectación o menos afectación en lo que es la vida en la Tierra. Y debido a eso, es decir, es que se estudia y que se emiten alertas muy rápidamente sobre lo que es la actividad solar y cómo podía estar afectando. En su principio, en su inicio, eran muy pocas las estaciones que indudablemente se dedicaban a este estudio. Hoy por hoy podemos decir que acá en Sudamérica, por ejemplo, para tomar, por ejemplo, en Argentina hay una cantidad de estaciones ya que se dedican especialmente a lo que es al estudio de lo que es esto, la meteorología espacial. Indudablemente, que están asociados los que son científicos directamente relacionados con la física, meteorólogos, indudablemente, y también otras actividades conexas que están directamente relacionadas y que tienen actividad muy importante. La segunda actividad, como te decía, bueno, primero que nada se estudia lo que es el sol, las tormentas solares, y después luego las tormentas magnéticas. Las tormentas magnéticas, indudablemente, por eso es que decíamos que en ese estudio está la magnetósfera que indudablemente es donde está la actividad de los iones, que es la actividad de los iones lo que van a estar generando es que la electricidad esté directamente relacionada, las cargas positivas, las cargas negativas que están afectando lo que es la atmósfera. Bueno, y eso puede dar problema de lo que es la actividad eléctrica, las comunicaciones también, indudablemente, y bueno, y esto está relacionado directamente con lo que es la actividad humana. Y el otro punto es el bloqueo de radio, que se le llama, ¿no? Es decir, también se genera por estas actividades que se dan en el espacio y que indudablemente también, digo, tienen su repercusión. Las actividades, indudablemente, que van a tener repercusión nuevamente en las comunicaciones, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estas actividades, indudablemente, tienen relación directa con lo que es el posicionamiento global. ¿Qué significa esto? Bueno, que el GPS, que todo el mundo lo utiliza hoy por hoy, puede haberse alterado en determinadas oportunidades ante la presencia de cualquiera de estos fenómenos. Estos tres fenómenos que he nombrado, indudablemente, que tienen una escala que va del 1 al 5. Diferentes escalas... Se repite, como con las tormentas solares, se repite también en la... Exactamente, ¿no? Es decir, entonces, hay avisos que te dicen, bueno, tenemos actividad magnética, una tormenta magnética a grado 3. Entonces, uno va a una escala y ahí vas a ver los riesgos que eso incluye, ¿no? Es decir, y las precauciones que hay que tomar. Y el bloqueo de radio, capaz que te estoy matando con la pregunta, pero ¿de dónde surge? ¿De algún lugar en particular del espacio? Sí, surge la parte más cercana a lo que es la atmósfera terrestre. Bueno, ahí es donde tenés la parte de comunicaciones, donde se une lo que es la parte magnética y la parte de la ionósfera. Ah, bien. Entonces, en la zona de la ionósfera, indudablemente que ahí también hay alteraciones que van a estar directamente relacionadas con lo que son las comunicaciones de radio, que indudablemente pueden generar en su momento un bloqueo radial que puede colapsar una parte del continente o puede colapsar todo el continente debido a este mismo de actividades. Esto, reitero, es una actividad que no tiene... Es reciente la meteorología espacial y bueno, y que recién está formando, tiene sus primeras armas, aunque ya hay motivos más que suficientes para tener... Si ya se hicieron esas escalas, imagínate que ya hay observaciones suficientes como para detectar distintos fenómenos que afectan directamente la vida humana, afectan la sociedad, indudablemente. Y como te decía, mucho cuidado porque esto afecta directamente lo que es el GPS. Es decir, hoy toda la actividad prácticamente que está directamente relacionada con el posicionamiento global y que eso... Y realmente que todo lo que es la actividad aérea, toda la actividad náutica prácticamente que es... Se basa en eso. Se basa en eso. Sí, sí, en los radares, etcétera. Claro, antiguamente todo era manual, era diferente. Hoy por hoy es automático, ¿no? Absolutamente. He hecho este repaso que además es muy interesante porque nosotros siempre hablamos del espacio y entendemos que es algo que va a encarribes totalmente paralelos a la vida aquí en la Tierra, pero no. No, es realmente interesante. Hay que tener un poco los pies sobre la Tierra y ver qué es lo que va a pasar acá en el continente teniendo en cuenta que cuando veía el plano general en las imágenes que teníamos en las pantallas realmente el cielo está gris. Está gris. Está gris. Y ya hay anunciado un poco de lluvia. Bueno, hay algunas gotas que se están... Digo, esto es lo que se está viendo en algunas partes de la zona costera, hay unas gotas que sí que se están generando. Esto es como consecuencia, habrás oído mil veces lejos lo que es, es las lluvias de frío, ¿no? Es decir, es tremendo de frío. Eso ingresa aire muy frío, interactúa con lo que es la zona continental y genera algunas gotas que son prácticamente pasan imperceptibles, en algunos sitios ni se van a enterar que está lloviendo. Esto sí va a ser más importante a partir del día de mañana. A partir de mañana la nubosidad, el cielo va a estar nublado, cubierto, y esto va a estar generando... Primero, haciendo referencia a lo que está pasando en estos momentos, bueno, esto es como consecuencia que pasó un frente frío, que pasó por el sur, es decir, tocó prácticamente lo que fue la zona costera y fue lo que motivó ese enfriamiento que se dio prácticamente sobre el mediodía, empezó a enfriar mucho, ¿no? Si se cubrió, empezó a enfriar mucho. Bueno, esto porque los vientos rotaron hacia el sector sur. Como te decía, mañana comienza a desmejorar por el norte, mañana allá en el norte hay algunas tormentas y algunas lluvias, luego se van a estar trasladando esta inestabilidad sobre lo que es la zona litoral, litoral oeste del país, y a medida que avanza la jornada hacia la noche, prácticamente que todo el territorio va a estar afectado por esta inestabilidad. Se prevé que aquí sobre la noche, nochecita, tengamos la presencia de algunas lluvias. No van a ser demasiado importantes. Lo que sí es importante es que van a estar afectando lo que es la cuenca de Santa Lucía. Sí, otra vez. Van a estar... Exactamente. Y si bien las lluvias no son importantes, pero es importante que se mantenga la humedad. Claro. Que no perdamos, que por lo menos se mantenga. Es decir, que quizás no vaya a dar para subir mucho lo que es la cota de la represa de Paso Severino, pero por lo menos la va a mantener. Y eso es importante, ¿no? Realmente que es importante ante la poca lluvia que se está gestando en estos momentos. Y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, luego vamos a notar que a partir de mañana de tarde, y que también hay que tenerlo muy en cuenta, los vientos vuelven a ubicarse en el sector sur, se incrementan y comienza a ingresar aire polar a partir de la noche de mañana. Muy bien. Así que este es más o menos el panorama para los próximos días. Iremos actualizando y ajustando en los próximos días hasta llegar al próximo fin de semana. Noel, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Elejo, y como siempre, quedamos arriba con la rating.